El día de hoy vamos a dejar encuerado, digo, hacer el unboxing del Poco X3 NFC De la forma más barrialmente posible, como siempre lo hacemos en esta porquería de canal PachecoGadget, un canal dedicado a la tecnología, pero de la forma más barrialmente posible ¡Oh my God! ¡No! Antes de todo, acuérdense de suscribirse al canal, de darle me gusta al video y compartir con sus amigos Este teléfono me llegó vía Sonatech RD, donde pueden conseguir este Poco X3 Le voy a dejar el link aquí debajo Aquí le tapamos la caja y vemos cajita amarilla junto con el pinchito Más el cover, sacamos el teléfono Aquí vamos a ver el cargador que viene bien grandote, carga rápida a 33W Un cable tipo C Aquí ya tenemos el teléfono, aquí dice que viene con procesador Qualcomm Snapdragon La pantalla de 6.67, cámara, etcétera, etcétera Pero vamos a quitarle el papelito ricosamente Vamos a dejarlo encuerado, digo, sin papelito Entonces aquí ya lo tenemos en la mano Vemos como se ve el módulo de la cámara, como se ve brilloso Vemos el logo de Poco En la parte de abajo vemos el altavoz, el micrófono, el puerto de carga tipo C Y donde van los audífonos Aquí en la orilla vemos el botón de subir volumen y bajar volumen El botón de power que sirve también para desbloquear Aquí arriba vemos dos micrófonos Más el puerto infrarrojo para cambiar la televisión En la parte de arriba encontramos el auricular Como realmente se dice, la bocinita de escuchar la nota de voz Y más para abajo tenemos la cámara delantera Aquí la bandeja de la tarjeta SIM Este teléfono vino con una pantalla de 6.67 pulgadas Full HD Plus Con tecnología IPS En cuanto a lo que más he hablado es de la tasa de refresco de 120 Hz Va realmente dicho, todo se va a ver mucho más fluido En cuanto al procesador, viene con un procesador Snapdragon 732G El mamadísimo de la gama media Viene con 6 GB de RAM Almacenamiento de 64 o 128 GB Con la posibilidad de ponerle una memoria micro SD Según la compañía de teléfono, viene con refrigeración líquida Va realmente dicho Para que se le baje el caliente al teléfono Mientras lo estamos utilizando En cuanto a las cámaras traseras Viene con sensor Sony de 64 MP En el segundo viene con 13 MP en la gran angular En el tercero viene con 2 MP para la macro Y en el cuarto viene con una de 2 MP para la profundidad Cámara delantera de 20 MP Una mamadísima batería de 5.160 mAh Con carga rápida a 33 W Sistema operativo Android 10 Con la capa de personalización de MIUI 12 El precio de este teléfono empieza desde Para que no estén hablando bailando Que yo dije empieza desde 230 y pico de dólares Por ahí se va la cosa Dependiendo de donde estén ubicados El país aparte de eso Los GB Si el teléfono es de 128 GB Sale que va a salir mucho más caro De 300 dólares en adelante En mi opinión personal Me gusta como se siente el teléfono en la mano Me gusta la forma trasera de la cámara Me gusta el diseño, las líneas Voy a ir probando este teléfono Jugando PUBG Mobile, jugando Carlos Dury Entre otros juegos Si quieren que les haga un video sobre esas pruebas Lo pueden dejar aquí debajo en los comentarios También voy a probar en cuanto a la fotografía La duración de la batería También de la carga rápida que trae Acuérdense que este teléfono lo conseguí Vía Sonatech RD Les voy a dejar los links aquí debajo Para que pasen por su página O por su Instagram Y como será de costumbre Aquí los comentarios Del último video Y de Instagram Que aunque no son muchos Pero imagínate que ponerlo Total Aparte de eso Acuérdense de seguirme en mis redes sociales Como arroba pacheco gallet En Facebook En Twitter Lo que queda de Instagram Nos vemos en un próximo video Acuérdense que si les gustó el video Denle me gusta Y si no Total Suscríbanse al canal ¡Gracias!